La celebración de la 27ª edición del Festival Carlos Puebla Concha revitaliza por estos días el Movimiento Cultural de Manzanillo, territorio granmense. Para celebrar los 50 años de la fundación del Movimiento de la Nueva Trova, se dan citaquí los más representativos exponentes del género musical en la isla, que hasta hoy seduce a muchos jóvenes. Carlos Puebla Concha, el cantor de la Revolución a quien se dedica este evento, recibió el homenaje de artistas locales e invitados durante la inauguración de la exposición transitoria con título Cantor de Esperanza y Amor y la Conferencia Cultura en la Década del 60 de la investigadora Silvia Irene Marinas Ramírez. Por sus aportes al enriquecimiento de la trova como elemento esencial en la música, recibieron en esta urbe el sello conmemorativo 50 Aniversario de la Trova, instituciones culturales como la Casa del Joven Creador, que promueve el quehacer de los miembros de la Asociación Hermanos Saíz, el Parque Museo Nacional de Mahagua, la Casa de la Trova Jaime Benemelis, el trovador manzanillero René Guerra y el sitio histórico Desembarco del Granma ubicado en el municipio de Niquero. El periodista Enrique Vera Portales e instituciones como el Telecentro Golfo Visión, la sede del Gobierno Municipal y la UNIAC serán también distinguidos con la moneda que enaltece los valores de manzanillo como ciudad donde surgió y aún se fortalece el movimiento de la nueva trova cubana. Durante esta jornada seguirán las descargas musicales donde la trova es el motivo principal de los artistas y el público manzanillero que acoge con orgullo la celebración de la 27ª edición del Festival Carlos Puebla Concha. Desde Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.